Vamos a hablar con el jefe de servicio, el doctor Roberto López. Podemos hablar ahora mismo. Sí, yo lo voy a buscar, pero yo lo que lo quiero. Está en quirófano. Dijo el doctor, está operando. Dice para qué es y que le diga. Si lo puede, pero un poquito y me dijo que le diga para qué es que lo necesita. Pero, entonces, para que esta gente dialogue con quienes le puedan dar una explicación, porque yo lo comprendo como está, están destruidos. Atajeron con quemadura aparentemente no grave, se prolongó, se fue diluyendo todo el proyecto. Yo le explico más un poco. Y ellos quieren, aquí les puedo explicar. Por la experiencia que yo tuve el sábado y el domingo, yo creo que acá nadie sabe nada. Porque acá me dan un informe, el médico, como que la criatura murió el día domingo a las 2 de la tarde. El día domingo a las 2 de la tarde. Cuando la llevaron a Ezeiza, que sabían que la criatura estaba en coma, la llevaron a Ezeiza para trasladarla a Mar del Plata, a un instituto en Mar del Plata. ¿Qué explicación me da usted? Sí, permítame. ¿Cuándo murió en Ezeiza? ¿Cuándo murió? Brevemente. La criatura murió en Ezeiza aproximadamente, Juan, serían las 6 y media de la tarde. 6 y media de la tarde. Bueno, ¿qué le dicen acá? Acá está bien clarito. Brevemente, por favor. ¿Qué le dicen? Las 2 de la tarde. Está bien, entiéndame a mí, yo soy del día más. Bueno, pero alguien tiene que ser responsable de esto. Está bien, el médico interno lo puede asesorar, ¿sí? Sí, pero yo lo que les pido es que no pueda haber esta gente, porque acá tenemos terapia intensiva, hay pacientes graves en terapia intensiva. Yo lo que les pido... Díganme a mí, ¿dónde me...? Yo los voy a... Que me atiendan, pero no dentro de 5 o 10 horas, como hicieron con mi sobrina, que esperaron el último momento, cuando estaba agonizando, para trasladarla. Escúchame, yo no sé el caso. No le puedo solucionar problemas. Claro, y ahora acá nadie sabe el caso. ¿Cómo podemos hacer eso? Yo los voy a poner... Yo voy a poner a... Ponerlos en comunicación, a ver si el interno está en conocimiento del caso. Más que eso, yo no... Bueno, esperamos eso. Si no, tienen que venir por dirección y tramitarlo por servicio a la mañana. ¿Qué forma me mandaron a Ezeiza con mi hija? Sí. Ni más ni menos. Sí, sí, ahora lo van a atentar. De la misma forma me... Este es otro problema, por favor. ...me fletaron, hablando claro, a Ezeiza... Esto directamente no nos van a atender, no nos van a dar respuesta, porque saben lo que es esto. Bueno, vamos a... ¿Por qué se va para acá? Cuando yo estaba... Venga, venga, Vittorio. Ya no, me llegamos. A usted también le dije lo mismo que ha hecho, ¿eh? Acá se va, y acá. Bueno, acá no le quitamos libertad penadina, pero van a respetar las condiciones de los que estamos. También al ser humano tiene que empezar a respetar. No se le hubiese sucedido lo que sucedió. La chiquita entró, se hicieron las curas que se requerían hacer, mientras tanto se requiere su derivación con carácter de urgente a zona sanitaria sexta. En el momento que tenemos, este... ¿No es el Mar del Plata? No, no, zona sanitaria sexta, acá en Lomas de Zamora. Está en la central, acá en la calle Alem, en Lomas de Zamora. Es un organismo provincial donde nosotros solicitamos todas las derivaciones que necesitemos. Ahí se registran y se van dando de acuerdo a la urgencia y a la necesidad y a las posibilidades que hayan otros centros a su vez de recibirlo. Bueno, cuando tenemos la confirmación de zona sanitaria sexta, el pedido es número 4100 de derivación de esta chica, es trasladada o la zona sanitaria sexta dispone de su traslado a un hospital de Mar del Plata, para lo cual va a ser trasladada en un helicóptero. Esta gente se pregunta por qué Mar del Plata y no el Instituto de Quemar la Capital, que es muy eficiente y mucho más cercano. Bueno, nosotros no hacemos el chequeo de los lugares de traslado. Eso habría que averiguar en zona sexta, que son ellos los encargados. La central esta de derivaciones es la que seguramente ha chequeado todos los lugares de posibilidad de recepción de esta criatura y ha encontrado como la más posible, la más factible, la de Mar del Plata. Por algún motivo ha descartado los otros lugares. Nosotros no hacemos. La central es la que deriva a los lugares donde se consiguen a veces lugares para recibir a los pacientes. Ellos los familiares, particularmente el tío de la chica, Vittorio, nos dijo en un diálogo periodístico que la chica falleció en el viaje a Ezeiza cuando se descontaba que iban a llevar a Mar del Plata, o en Ezeiza, en el aeropuerto, pero que en un documento que ellos tienen figura que el deceso se produjo antes a la hora 14 aquí en este hospital. No, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, por la historia clínica, el deceso se produce en el aeropuerto. De Ezeiza, no desconocemos el documento, ese no lo hemos firmado nosotros. Los documentos que nosotros tenemos indican que falleció allí a las 17.45 horas. El documento que puedo decirlo, ¿debe ser un acta emitido por la policía? Es probable que sea el certificado de función que emite la policía porque el caso obtuvo la denuncia policial correspondiente. ¿Y la policía de dónde obtiene los datos para emitir ese documento? No lo sé en este caso, de dónde sacó los datos del fallecimiento, porque están muy claros escritos en la historia clínica. Habría que preguntarle a ellos a dónde lo pidieron. Ellos hacen hincapié con reiteración de una atención no expeditiva, bien orientada, puntualizan negligencia mientras la chica estuvo acá asistida. ¿Cuál es la verdad del hospital, doctor? No me consta eso. En la historia clínica consta realmente la atención que se le ha prestado. Es la atención máxima que puede brindar este hospital en este caso. Por eso, acá yo tengo en mi mano la historia clínica y la chica ha recibido la atención correspondiente. Si hay de parte de ellos alguna duda de negligencia, bueno, tendrán que hacer la denuncia correspondiente, pero nosotros acá no tenemos ningún tipo en la historia clínica. El hospital ha hecho lo que estaba en sus manos. O sea, todo lo que estaba, las posibilidades que tenía el hospital de darle a la chica se le ha dado. Por último, doctor, ¿con qué quemaduras en extensión y con qué tipo de gravedad arribó la niña Luciana acá al hospital? Nosotros tenemos acá con un 46% de la superficie corporal con quemaduras, de manera que es una alta superficie quemada. Es un caso grave. Estoy totalmente en desacuerdo con la opinión de los señores médicos, porque yo me he ofrecido contratar una ambulancia para trasladarla a otro hospital, o sea, al Instituto del Quemado. Y ellos dicen que eso no se puede hacer sin autorización del hospital. Estoy totalmente en desacuerdo. Que venga alguna persona que esté capacitada mejor que yo para decir si puede ser eso, si no puede ser eso. Porque yo entiendo, si una persona viene agonizando, y acá, en este hospital, no tienen los medios, como me dijo el señor médico, que es imposible trasladarla. Yo, bajo mi responsabilidad, yo la trasladaba. El señor dice que sin autorización de un hospital es imposible. ¿Cómo ellos esperaron los últimos momentos? Para mí, la criatura agonizando para trasladarla en un medio que dejaba bastante que desear, bastante que desear del hospital de Loma de Zamora a Ezeiza. ¿Qué más otro punto que quiera puntualizar usted del diálogo mandato? Mire, quisiera... Con poder de síntesis. Mire, para mí esto fue un error de los médicos. Ahora, este... El jefe del hospital, he venido dos veces y no me pude atender, no está. El médico que la atendió tampoco está. Entonces, los señores que me atendieron no saben nada. Habló con el secretario técnico, doctor Osvaldo Arche. Sí, pero desconoce un montón de cosas. Entonces, que venga... Él se manejó con todo lo que está sentado ahí, de lo que hicieron los médicos, de la actividad que desarrollaron con Luciana. En base a ese diálogo, ¿algo que quiera puntualizar así concretamente? Bueno, yo le pido a aquellos que tienen la posibilidad de hacer justicia, que me ayuden. Que me ayuden porque van a ayudar a todos los niños. ¿De qué manera que lo ayuden? Que me dieran una mano para aclarar esto. Por una criatura y por toda la gente. ¿Quiénes son? Y pienso que a través de la justicia. Más que contra el hospital, contra los médicos que atendieron a mi sobrina, contra los irresponsables, que yo los considero irresponsables, el hospital no tiene nada que ver, que no tiene culpas, que hay médicos irresponsables. Para mí es irresponsabilidad.